¿Qué es la cantidad de evacuados? También ampliando los espacios porque, bueno, ahora parada un poco la sudestada, pero anoche había una sudestada que hacía que por recomendaciones de prefectura, si eran 7.10 lo que van a hacer mañana, 7.10, probablemente la sudestada nos haga subir acá. Y ya estamos en 7.16. Claro, eso va a ser más para nosotros porque por esta sudestada de ayer, entonces nosotros hicimos la precaución de armar más lugares para la gente y, bueno, están desde las 6 de la mañana trabajando. En el ejército acondicionando y en los distintos puntos donde nos entra el agua trabajando. Bueno, hasta anoche eran 51. 51, sí, sí. Teníamos una estadística que nos acercaron muy detallada. Sí, la llevamos día a día, como siempre digo, he dicho en otros medios, esto le ha dado a todos ya desde hace muchos años un ejercicio sabiendo en qué nivel, cuántas personas sales, cuántos son los chicos, todo, digamos, hay un desgraciado buen ejercicio. Doctor, bueno, y como andamos de provisiones, ha llegado un envío de la Nación, pero queremos saber si eso... La municipalidad había hecho la compra preventiva al saber que venía, pero por lo menos en el camión que yo vi los otros días que colaboramos un poquito fue, había la verdad, leche, mermelada, bueno, todos los alimentos no perecederos, así que hay stock y seguramente faltan otras cosas porque para determinados chicos hay determinada leche y demás. Pero hay, no, 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 no se puede decir. Y hay los medios para tenerlo, o sea que las personas que están en esta desgraciada situación no les va a faltar nada. Bien, la previsión de una mayor crecida del río les hace pensar en cierta estadística, digamos, hay sectores entre Ecio, Villa y Tapé, donde cíclicamente hay cambios poblacionales, es decir, hay un momento por ahí, hay algunos asentamientos. Sí, casi todos hay cambios cíclicos, sí, sí. ¿Eso han podido actualizarlo, digamos, con tiempo? Sí, 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 los 19 lugares, no me gusta la palabra asentamiento, los 19 lugares de mayor vulnerabilidad están relevados, que son casi 1.500 personas, un montón de familias, y puede cambiar con los meses, pero nosotros los tenemos y habrá que ver qué pasa después de esta crecida, cómo se reubican con lo que pasó recientemente el 4 de enero. Entonces, pero por ahora están todos identificados. Claro. Bien, entonces tenemos la situación sanitaria. ¿Ya? Hablamos con el doctor Barriendo recién, pero... Sí, no, no, este... es también un desgraciado ejercicio en el que está todo automatizado, protocolizado, van a determinada hora, van con los animales, por un lado, porque es la misma parte del municipio, ¿no? Van con los chicos, van con los adultos, se conectan con Lombardi en el hospital. Insisto, es una desgraciada buen ejercicio. Claro, ya además hay una experiencia de años, y dentro de su conocimiento acerca de los últimos acontecimientos vividos, de características similares, y el contacto con la fuerza de seguridad encargada de esta cuestión, que son las que tienen generalmente las estadísticas, ¿es como que se va agravando progresivamente el tema, o es simplemente, simplemente para entender, ¿no? Este fenómeno climático que nos está azotando y que va a llevar... Esa nata va a ser larga, me parece. Sí, sí, sí. Tiene que ver ya con cuestiones que nos superan hasta en el mismo tecnicismo que uno quiere aportar. Uno escucha, lee, se informa, y lo que dice la hidrología y la meteorología va cambiando, y aparte se percibe. Nosotros no tenemos... Si bien el año pasado fue una excepción de la sequía, nuestro promedio de precipitaciones va creciendo, si bien es fluctuante, pero sí, pareciera que esto no se va a solucionar, no solucionarnos la palabra, ¿no? No va a atenuar esto de que tengamos meses en donde entre diciembre y abril tengamos que vivir de esta forma. Pareciera que no, seguramente con la finalización de las obras vamos a estar con determinados sectores de la ciudad a resguardo, pero, y eso que ya estaban los taludes bastante avanzados en la obra, pero bueno, no obstante, el río no da tregua. Pero creo que nosotros como ciudad, al finalizar las obras, vamos a tener más atenuado todo, pero en lo que respecta a la región, al mundo, hay un cambio. Hay un cambio, sí, señor. Doctor, bueno, le quiero agradecer la gentileza de haberse acercado, y agradezco, yo le agradezco a Telecomia Personal que nos haya traído hasta acá, y que anda con un problemito de salud, que se anda sacando. No, no, un control habitual, uno le dice a la gente que si tiene que controlarlo tiene que hacer uno, entonces, claro. Bueno, quiero contar a Mariano Balcarcia, a la señora, que el doctor es cardiólogo, así que si no se cuida él la sangre, bueno. No, no, si tenía que hacerme, hay que, generalmente al principio de año, hacemos y miramos que esté todo bien, como lo mismo que uno le dice a la gente. Bueno, doctor, muchas gracias. Por favor. El doctor Martín Oliva es el viceintendente de Concepción del Uruguay.